Hola a todos, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei, y hoy vamos a hablar sobre Alipapa y su fundador Ma Yun, conocido como Jack Ma a nivel internacional. En 20 años pasó de ser un profesor de inglés a ser la persona más rica de China y uno de los empresarios más exitosos de todo el mundo. El 24 de octubre de 2020, Jack Ma en el discurso de Shanghai criticó a las autoridades chinas como anticuadas y atrasadas, y pidió más libertades regulatorias para consorcios como AntGru. A partir de ese día no se lo ha visto en público, por lo que la prensa de todo el mundo empezó a especular y acusar de que estaba desaparecido, dando a entender que le había pasado algo, señalando la conexión entre el discurso de crítica y su ausencia en la vista pública. Muchos en occidente quizás no saben bien quién es Jack Ma o qué tan importante es la empresa Alipapa. ¿Por qué hay tanto lío por un millonario chino o una empresa? ¿De dónde salió AntGru? Bueno, tanto Jack Ma como Alipapa es crucial en la vida de la mayoría de los chinos. En mi caso, por ejemplo, solo mi abuelo está fuera de la red de Jack Ma porque solo usa el celular para hacer llamadas. No sabe usar ni una app, tampoco maneja la computadora. Pero para la mayoría de la población en China es imposible que no uses algo de la empresa Alipapa. Usamos las apps de Taobao o Tmall para comprar cosas online. Y además, todas las transacciones diarias, desde comer en un restaurante, pagar un taxi, comprar un jugo, comprarle algo a un vendedor ambulante o incluso dar limosnas, todo pasa por la app de Alipay. Aunque también está la competencia de WeChat, pero muchos usan Alipay. Y no solo eso, también mucha gente le debe plata a Jack Ma. Alipay tiene además un sistema de microcréditos llamado HuaPay y TiePay, en donde pequeños consumidores, en su mayoría jóvenes, insolventes, que no logran obtener un préstamo del banco o no tienen tarjetas de crédito, se endeudan con Alipapa. Por lo tanto, Jack Ma tiene muchísima información de cada uno de los usuarios. Si Facebook sabe quiénes son tus amigos, qué cosas te gustan, a qué lugares has ido, etc., en el caso de Alipapa quizás no sabe quiénes son tus amigos, pero conoces tus patrones de consumo y a partir de eso puede predecir tus decisiones futuras de gastos. El gran imperio de Jack Ma no está atravesando su mejor momento y para entender qué ha sucedido, a continuación vemos brevemente la evolución de la empresa privada más importante de China. Alipapa fue fundado en junio de 1999, orientado al e-commerce. El sistema inicial se especializaba en servicios B2B, business to business, que sería de negocio a negocio. Era una plataforma para conectar fabricantes y distribuidores o comercios minoristas. La empresa tuvo que sobrevivir a la burbuja de las .com, que explotó en el año 2001, y a la crisis sanitaria del SARS en el año 2002. Pero a Alipapa también le vino el viento de cola de la entrada de China a la OMC. El primer modelo de comercio estaba orientado a pequeñas y medianas empresas que exportaban al exterior. A partir de 2001 fue el despegue de China en las exportaciones internacionales. Pero el imperio de Alipapa no se construyó en base a este modelo B2B, sino cuando creó la plataforma Taobao en el 2003 y la plataforma Alipay en el 2004. Taobao es una página de e-commerce orientado a consumidores, similar a la idea de eBay. eBay había entrado al mercado chino en el año 2002 y habían dicho que Taobao no iba a sobrevivir más de un año. En su momento compraron el derecho exclusivo de publicidad en todas las plataformas y portales online. A Taobao le resultaba imposible competir contra el gigante norteamericano. La gente decía que la competencia entre Taobao y eBay era una guerra entre una hormiga y un elefante. Quizás este episodio fue lo que lo inspiró posteriormente a nombrar su empresa de tecnología financiera como MyJingfu Ant Group. Pero la característica de Taobao es que no cobra comisiones en las transacciones y tiene un sistema de chat que conecta al vendedor y al comprador. Sí, todo por lo general charlamos con el vendedor antes de comprar algo. En sus inicios, todos regateábamos con los vendedores antes de comprar algo. Esa sensación de poder renegociar el precio hacía que Taobao fuera mucho más amistoso que eBay. El sistema de pago de Alipay es una plataforma de servicios de pago para compras online. Este sistema de pago ata a una cuenta bancaria y facilita a los consumidores a realizar las transacciones. Además, es una plataforma que funciona de intermediario entre comprador y vendedor. El comprador gira su dinero a Alipay al momento de la compra, pero el dinero se le transfiere al vendedor una vez que el comprador recibe el producto y se concreta la venta. A diferencia de eBay que utilizaba Paypal, cheques, giro postales y tarjetas de crédito. Ninguna de estas formas de pago era común en China y no eran tan sencillos ni se sentían tan seguros como Alipay. En el 2006, eBay se retira de China dejando a Taobao como el gran ganador de esta batalla. A partir de esta fecha, la existencia de Taobao ya estaba cambiando nuestra forma de consumo. En el 2007, Alipapa hace su debut en la bolsa de Hong Kong triplicando su valor en su primer día de cotización. En el 2008, se lanza la plataforma Tmall. La diferencia con Taobao es que Taobao se dedica a hacer operaciones C2C, o sea, de consumidor a consumidor, mientras que Tmall es B2C, o sea, que es de empresas a consumidor. Y la principal diferencia es que en Tmall el servicio es pago para las empresas, pero la plataforma le da más prestigio y garantía de calidad a los consumidores. En el 2009 fue el primer año del doble once, también llamado el día de los solteros. La idea es un día de grandes rebajas para incentivar el consumo. En la primera edición se alcanzó un monto de 50 millones de yuanes. A partir de entonces, todos los yuanxi baten récords del año anterior. En el 2010 fue de 900 millones, en el 2011 fue de 5.200 millones, en el 2020 el monto fue de casi 50 billones. La razón de que sea en noviembre es porque es temporada baja de ventas, y justo es el momento que se prepara para el cambio de temporada. En el 2009 se lanza Alibaba Cloud, o Alibin, que realiza servicios de computación en la nube a empresas en línea y al propio ecosistema de comercio electrónico de Alibaba. Esta se ha vuelto la plataforma más grande de Big Data del mundo. Alibin cumple la función crucial para todos los yuanxi. Al ser el día de la mayor transacción del año, con el sistema de Big Data e inteligencia artificial, se predice los comportamientos de los consumidores para preparar la cadena de suministros y distribución con anticipación para el gran día. En el 2011 se lanzó el uso del código QR para los pagos. Esto es lo que ha cambiado el hábito de la sociedad china. En un principio no estaba muy difundido el uso, pero poco a poco fue ganando espacio en todos lados. Esto también fue posible con la era del 4G y el uso generalizado de los smartphones. Ya desde hace más de 5 años que la gente adquirió el hábito de pagar todo con el celular, y cada vez se usa menos dinero en efectivo. La gente ya no usa ni compra billeteras. Cuando viajan dentro del país, solo llevan el celular. No se necesitan tarjetas ni dinero físico. En el mundo, la gente empezó a conocer Alipapa en el año 2014, al batir récords en su salida a la bolsa de Nueva York. Y esta había sido la mayor salida a la bolsa de la historia en aquel entonces. En octubre de 2014 funda Ant Group y pasa bajo su control todos los sistemas de ZHIFUBAO, YUEBAO, ZHAOCAIBAO, MAI XIAOTAIHE, WANGSHANG INHANG. Alipapa esperaba abarcar el 80% al mercado de los pequeños usuarios individuales, por eso le puso el nombre de hormiga. Según las palabras de Jacques Ma, cuando juntas muchísimas pequeñas e insignificantes hormigas, pueden ser tan fuertes como un elefante. Alipay había surgido como un medio de pago para usar en la plataforma de compras de Taobao, y ya para la fecha manejaba tanto dinero que formó su propia rama financiera. En el 2015 se lanzan los sistemas de créditos Huawei y JiePay, y aquí empieza el punto de inflexión de la historia. Ambos son productos de Ant Group y otorgan créditos a través de la app de Alipay. La diferencia es que Huawei está destinado a financiar el consumo. Huawei te permite comprar algo hoy y pagarlo el siguiente mes, sin interés. Pero cuando vence el plazo y no lo pudiste pagar, te ofrece pagarlo en cuotas. Y ahí sí te cobran la tasa de interés. En principio la idea de Huawei no está mal ya que alimenta el consumo, y el consumo es crucial para el crecimiento de la economía de un país. Pero los principales usuarios de Huawei son millennials. La app ya tiene más de 100 millones de usuarios, y el 50% son jóvenes de ciudades pequeñas que tienen bajos niveles de ingresos. A diferencia de la generación de los padres, los jóvenes de ahora no tienen una cultura de ahorro, sino que se gastan la plata de hoy y la de mañana. Por otro lado está JiePay, es un sistema de créditos cuyos usuarios son principalmente jóvenes, pocos solventes que necesitan un monto grande de dinero y no consiguen préstamo de los bancos. Como la probabilidad de incobrabilidad es muy alta, la regla de oro es que a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad. Aquí más del 90% de los usuarios son millennials, y la mayoría habitan en las zonas costeras como Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Fujian y Shanghai. Como máximo se podía conseguir un crédito de 300.000 yuanes en unos simples pasos desde la app. El problema con Ant Group no está en su responsabilidad moral de educar a los jóvenes a consumir de forma racional. La tasa de interés de sus microcréditos eran altísimas. Ahora bien, Alipapa no se queda solamente con las ganancias de las tasas de interés, porque el juego no termina ahí. Luego el préstamo inicial hay una forma de recuperar el dinero prestado sin tener que esperar el tiempo para su cobro, y esto se hace a través de la titularización o securitización. Supongamos que hay 10.000 usuarios que tomaron un crédito de 100.000 yuanes en Chiepey, y eso hace un total de 1.000 millones de títulos de créditos. Los créditos a cobrar son activos dentro del patrimonio. En el mercado financiero se pueden vender estos activos a cambio de dinero líquido. Lo que se hace es agrupar estos créditos dividiéndolos en A, B, C, tres categorías, y reempaquetarlos en una especie de bonos o pagarés llamados ABS. Hay un 70% que es del grupo A, o sea 700 millones de yuanes, con una tasa de rendimiento del 6,1%, un 25% del grupo B, 150 millones de yuanes a una tasa de 7,5%, y solo un 5% del grupo C a una tasa del 18%. Lo primero que se venden, de hecho, son los grupos A y B. Entonces, Alipapa enseguida tiene nuevamente en sus manos 950 millones de yuanes, y con este dinero puede ofrecer nuevos préstamos en sus aplicaciones, y luego otra vez titularizan las deudas de los usuarios, los venden en el mercado financiero y recuperan el dinero, y repiten este proceso varias veces. Esto es lo que se llama apalancamiento, o leverash. En chino es cancar. En el libro del anterior gobernador de Chongqing, Huang Xifan, indicó que Ant Group, en sus 3.000 millones de activo inicial, al apalancarse más de 100 veces en solo 4 años, generó activos financieros por 30 billones de yuanes. Los títulos del grupo C se lo queda internamente el grupo Alipapa, es decir, que lo compran las distintas subsidiarias. Al cargar el mismo grupo financiero con los riesgos más altos, básicamente le terminan transfiriendo el riesgo a los grupos A y B, es decir, que los altos rendimientos se lo quedan ellos internamente, y el riesgo queda para la sociedad. ¿A alguien le suena esto? Sí, es la misma jugada de Wall Street que llevó a la crisis financiera del 2008, solo que no es con hipotecas. ¿Quién se hizo cargo del desastre de la crisis financiera del 2008? El Estado. El gobierno muy liberal de Estados Unidos, que vive pidiéndole a todo el mundo que desregulen y que privaticen, habían hecho la mayor estatización de la historia, comprando y rescatando bancos y grandes grupos de especuladores. ¿Y dónde sacaron el dinero? Del bolsillo de los votantes, obvio. Entonces, el ingenioso juego de Alipapa estaba generando un riesgo sistémico, que en caso de perder el control, el Estado y todo el pueblo iban a ser los que tenían que pagar los platos rotos. En ese entonces, la Comisión Reguladora de Valores de China no había regulado la cantidad de veces que se podían apalancar los ABS. Ant Group estaba bajo la regulación del Banco Central y de la Comisión Reguladora de Bancos y Aseguradoras, pero sus títulos ABS estaban bajo la regulación de la Comisión Reguladora de Valores. Entonces, bajo esta división de poderes, uno no podía controlar a todo el Ant Group y los otros no podían controlar sus ABS. El otro juego de inversión que realizaba Ant Group era el Préstamo Sindicado. Y esto es un tipo de préstamo que es concedido por un grupo de prestamistas, en este caso sería Ant Group, y es estructurado, arreglado y administrado por uno o varios bancos comerciales o bancos de inversión, conocido como los Organizadores. En este nuevo juego, Ant Group redujo el monto de capital aportado a solo 2%, mientras que el 98% restante lo aportaban los otros bancos. Y de este 2%, Ant Group puede sacar el 30% de rentabilidad. En condiciones normales, ningún banco aceptaría esto. Pero Alipapa tiene en sus manos toda la tecnología AI y Big Data de cientos de millones de usuarios, así que los bancos se han vuelto instrumentos que solo sirven para aportar dinero. Si llega a salir mal la inversión, llorarán los bancos. Básicamente sería El 16 de septiembre de 2020, la Comisión Reguladora de Bancos y Aseguradoras reglamentó que los apalancamientos de las empresas microcréditos no podían superar 5 veces. El 24 de octubre de 2020, Shakma dio el famoso discurso en el Bund en Shanghái, que según muchos fue lo que encendió la mecha de la bomba. La realidad es que Shakma ya había dicho cosas similares el año pasado. La diferencia es que este año, frente a la presión de las reformas y mayor control y limitaciones que quiere imponer el Estado, era su última apuesta para resguardar los intereses de Alipapa. El 2 de noviembre, el Banco Central, la Comisión Reguladora de Bancos y Aseguradoras de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Administración Estatal de Divisas, los cuatro organismos en conjunto citaron a entrevistas al CEO de Ant Group, Shakma. Al principio muchos pensaban que era solo una advertencia. Después de todo, hay muchísima gente que tiene sus intereses en juego con la salida a la bolsa de Ant Group, por lo que nadie pensaba que realmente lo iban a frenar. El 2 de noviembre, el gobierno central publicó en su portal las medidas provisionales para la administración de pequeños préstamos en línea y pedía la opinión de la gente. Estas nuevas medidas tienen tres ejes, todas mortales. En primer lugar, todos los créditos interprovisuales pasarán a estar bajo supervisión de la Comisión Reguladora de Bancos y Aseguradoras de China. Esto implica que cuando Ant Group quiera colocar nuevos créditos, deberá tener la aprobación de la Comisión Reguladora de Nivel Nacional y no la de Nivel Provincial. En segundo lugar, los créditos online de cada individuo no pueden superar los 300.000 yuanes en total entre todas las plataformas. Los créditos online para empresas no pueden superar el millón de yuanes. Esto le ha puesto un techo a todas las empresas de créditos online. Y el punto 3 requiere que las empresas emisoras de un préstamo sindicado, el porcentaje de aporte no puede ser inferior al 30%. Ant Group hasta ahora venía jugando con solo 2%, así que esta reglamentación le ha dado en la médula. Y el 5 de noviembre, la bolsa Shanghai frenó la salida a la bolsa de Ant Group. La venta de acciones iba a ser por 35.000 millones de dólares. Iba a ser la oferta pública inicial más grande del mundo. El 24 de diciembre, muchos usuarios de Huawei notaron que el límite crediticio se había reducido a menos de 3.000 yuanes. Algunos usuarios solo tienen un tope de 2.000 yuanes. El 15 de enero de 2021, anunciaron que las plataformas de pagos online como Alipay, el de Tencent, Tintone y entre otras, ya no pueden vender los productos de depósitos. En estos últimos años, debido a que Alipay y Tencent ofrecían tasas de interés más altas, absorbieron gran parte de los depósitos de la gente, dejando a los bancos sin liquidez. Todas estas nuevas medidas son para regular el sistema financiero del país. Por ende, el tema es puntualmente hacia Ant Group y no todo el grupo de Alipapa. Ahora si miramos el discurso de Jacques Ma en el Bund, todo tiene mucho más sentido. Él pide mayor desregulación y que no obstaculicen la innovación de empresas de tecnología financiera. Quiere proteger los intereses de Alipapa y que le den mayor libertad para las hazañas financieras. Criticó que los bancos chinos son como TANPU, o sea, como casas de empeño, es decir, que solo prestan dinero a través de préstamos prendarios. Básicamente, los bancos tradicionales te prestan el paraguas cuando sale el sol y te la quitan cuando llueve. Dijo que los acuerdos de Basilea ya no corresponden a los tiempos presentes, limitan la innovación y solo regulan por regular. En realidad, después de ver su discurso, creo que muchas de las cosas que dijo algo de razón tiene. Después de todo, Jacques Ma la tiene mucho más clara que todos nosotros juntos. El problema es cuando una empresa privada se vuelve tan grande que al Estado le cuesta controlar. Democracia corporativa es lo que sucede en muchos países. No es el caso de China, claro. En un país de planificación centralizada como China, al gobierno no le suena tan agradable que Jacques Ma les diga que está mal regular, controlar y limitar. No es que haya un problema puntualmente hacia Jacques Ma, ni tampoco es intención del Estado destruir a Alipapa, porque no se puede. Pero el problema es, ¿está bien que una empresa privada tenga más poder que todos los bancos? Que tenga más información de cada uno de los ciudadanos con su red de Big Data que el Estado. Para el Estado, eso es un problema, es una bomba de tiempo, es un riego sistémico. Si todo funciona bien, Alipapa nos llevará a un futuro mejor, con mayores innovaciones, como lo predice Jacques Ma. Pero, ¿qué pasa si surge una falla? ¿Quién se hace cargo? La empresa que está arraigada en el corazón de toda la economía china es parte de la vida cotidiana de casi toda la población del país y puede llevar al colapso de todo el sistema financiero y arrastrar a toda la economía real del país, en donde el Estado no puede prever ni controlar su funcionamiento, claramente desvela a más de un funcionario del partido. Desde la prensa internacional anunciaron que Jacques Ma estaba desaparecido, que estaba muerto, que estaba preso, etc. Pero nunca te cuentan la versión completa del asunto. Y algunos son mucho más patéticos. Cuando fue la crisis financiera de Estados Unidos del 2008, todos salían a pedir mayor control a las operaciones financieras. Que la falta de regulación fue uno de los mayores exponentes de la crisis. Que era necesario hacer reformas en materia de leyes para no repetir la historia. Pues para no repetir la historia, China decidió poner mayor control a las operaciones financieras y reducir el riesgo sistémico. Ah, pero eso es represarias por criticar al gobierno. Después de varios días de casi estar anunciando su muerte, empezaron a retractarse diciendo Ah, quizás está manteniendo un perfil bajo. Quizás solamente ha estado callado. No está desaparecido. Jacques Ma ha inspirado a una generación de empresarios. Ha cambiado la forma de compras y de consumo del país. Es innegable su contribución en el desarrollo económico del país de los últimos años. Y es admirable la visión y la mentalidad innovadora que tiene Jacques Ma. No está mal innovar, pero la innovación no debe ser para facilitar las especulaciones financieras. Lo que hace crecer a un país es la economía real, no las burbujas. Además, por más que Jacques Ma sea el mejor emprendedor o uno de los empresarios con mayor influencia en el mundo, es un ser humano y se puede equivocar. Mi visión es que si podemos ayudar a Nueva York, un pequeño negocio puede vender cosas a Argentina. Y los consumidores argentinos pueden comprar cosas online desde Suiza. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir el video. También me podés ayudar en Patreon para poder dedicarle más tiempo a la creación de estos videos que me llevan mucho trabajo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Soy Tien. Adiós.